Era la primera vez que yo me veía pornografía en... o sea... Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Algo que te... Que yo no quisiera que me molestara así, que yo no quisiera así. O sea, a ustedes y sexualmente... Me tocaste Arturo. Laura Pons confronta a Conductor de Hoy tras el abuso. Tras la denuncia pública que interpusiera la actriz en el programa Ventaneando, en donde narró haber sido abusada íntimamente por parte de la voz oficial del programa Hoy, Arturo Macías, quien es mejor conocido como el Turri. Tuve un abuso sexual de parte del locutor Arturo Macías. En torno a este delicado tema fue precisamente Laura quien comparte un audio en el que se le escucha afrontar al también locutor de radio. En cuanto a los hechos que sucedieron hace seis años. Tú, este, cuando yo tenía 17 años me llevaste a un hotel y te quisiste pasar de listo conmigo porque yo no quería ir a este lugar. Entre lágrimas se le escucha decir a la joven que trae al presente la situación porque es algo que deseaba ya quitarse de su ser. Entonces es algo que me quería quitar yo de mi corazón porque es algo que con el paso del tiempo, con el paso de los años me di cuenta que estaba mal. Sin embargo, ante tal afrontación Turri expresaba que él jamás quiso tener algo con ella. Yo nunca tuve la intención de tener algo contigo ni en ningún momento. Respuesta a la que Ponce le cuestionó el por qué entonces la llevó al motel. Entonces, ¿por qué me llevaste a ese lugar? O sea, para mí, después que yo me di cuenta y que dije, porque yo te dije ese día que yo no quería ir contigo. Tras este interrogante Arturo le respondió que él jamás la había llevado a ese lugar relatando cómo fueron los encuentros entre ellos. ¿Cómo entonces yo no te llevé? Yo te llevé con todos a fiestas, fuimos a eventos, fuimos a inauguración. Con notable impotencia, Laura le pedía no mentir, pues tenía los datos de a dónde la llevó e incluso grabaciones. Tengo el nombre y el lugar del motel a donde me llevaste. No me digas que no Arturo, porque sí me llevaste. Sí me llevaste a un motel, porque dices sí. Lo tienes grabado de algo. Sí me grabaste. Narrando que en tal episodio no hubo relaciones íntimas como tal, pero que a este sí la había tocado cuando aún era menor de edad. No tuvimos relaciones sexuales como tal, pero me tocaste. Que yo no quería contar, o sea, ni siquiera disfrutaba que me estuvieras tocando. Hizo lo que te hizo ahí con ella, porque era una menor de edad. Al escuchar los señalamientos, Turri aseguraba que toda su intención siempre fue buena negando las acusaciones. Toda mi intención siempre fue buena, ¿me entiendes? Nunca, yo nunca pensé en aprovecharme de ti en algún momento. Pese a la negativa del locutor, Laura le hacía referencia de todo lo que había pasado aquel día de la pesadilla. Me llevaste al motel de ahí de Gustavo Vaz, lo recuerdo perfectamente. Pasamos primero a la c*** y después me llevaste al motel. Enseguida Macías insinuaba que la joven estaba algo desubicada, puesto que se podía escuchar que los hechos narrados por la PONS habían sucedido con otra persona. Lo hice con otra persona. El que nada debe nada temer. Yo por eso aquí estoy platicando con ustedes y estoy abierto cuando quieran platicar. Finalmente en el audio se escucha decir al Turri que quizás la joven se quería hacer fama y es que para él nada de lo que narraba la joven era real. ¿O te quieres hacer fama por el amor de Dios? Yo no quiero nada. Yo no quiero nada. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta pues.